Su narcisismo, su vocación de autócrata, se está convirtiendo en la ruina de España. Por eso, lo que tiene que hacer Sánchez no es cesar al ministro de Exteriores, como ya se está empezando a rumorear teóricamente porque el ministro de Exteriores no lo vio venir. Es verdad que no lo vio venir el ministro de Exteriores, es verdad que no advirtió de este riesgo, es verdad que ayer Pedro Sánchez hizo ridículo con esas afirmaciones horas antes de que Argelia rompiera ese tratado de amistad. Pero también es verdad que Pedro Sánchez es el causante de todo este follón, de todo este agravio, de todo este daño que está causando a España. Por eso tiene que dimitir Pedro Sánchez y convocar elecciones cuanto antes, para que por fin los españoles se puedan librar de este gobierno de la ruina y poner el rumbo a un futuro un poco más próspero y a un futuro mejor sin el lastre que supone este gobierno. Gracias por ver el video.